En primer lugar, agradezco a nuestros invitados que han venido hoy a charlar con nosotros. Contigo un poco la carrera, esta materia, por el interés que nosotros teníamos respecto del ciclo y de cada una de las producciones en la circular. La idea de que yo nos cuente el grupo cada uno, en el orden que quieran, si es que en la parte sí que por ahí corta el auxilio, pero lo como fuese el proceso de trabajo, en algunos casos el espectáculo se está reestrenando también, así que es interesante también tener en cuenta la posibilidad de cerrarlos, sobre todo en relación a nuestra propia materia, a veces nos es difícil pensar ejemplos de ser atractual, contemporáneo, corteño, que pensando esas figuras de siglo XX. Y bueno, este es como la relación perfecta para eso. Así que bueno, los voy a dejar a hablar a ellos y después podemos hacer algunas preguntas. Bueno, prestando como a generar que ese ciclo de invocaciones, va a uno de los lectores que les cuenta el trabajo con cada una de estas figuras de actor que tomamos. La idea del ciclo surge en el año 2014, a partir de un interés en trabajar con la figura del director teatral. Es una figura que ustedes deben saber, digamos, que el proceso de prestación de una obra es muy importante, central, lo que ha pasado el tiempo es que la gente puede tomar estas ideas, estas prácticas que realizan el director cuando hace su trabajo. Siempre como la tarea del director que queda muy por detrás del texto dramático y otras cuestiones que, digamos, son más perecederas, más perdurables. Yo también pensaba, pensaba en, digamos, la tarea y las posiciones de estética, de política, de sistemas puntuales del teatro, de cuerpo del actor, de elementos visuales que cada director del teatro realizó y pensar de qué manera esos materiales pueden ser llevados a escena. Entonces, la idea de, su técnica, su revolución es decir, un director de teatro actúa, que retoma la concepción teatral de un director de teatro del siglo XX. En la primera etapa del ciclo, donde también eran hasta cuatro grupos de los tomados, que fueron Berencourt, Cantó, Javier y Brecht, son directores que son muy importantes, porque tienen un pegado teórico, o si es temático o no, pero muy caudaloso, que está registrado en un texto de diversas índoles, a veces son cartas, a veces son diarios, a veces son textos de teoría concreto, a veces son entrevistas, coreografías de personas que trabajaron con ellos y pueden dar ideas. Entonces, a partir de todos estos materiales diversos, un director de teatro con un temporario lo retoma y hace un trabajo de una obra de teatro en la que se intenta poner en escena estas ideas. O sea, lo que se pone en escena no es un texto dramático, que es lo más habitual, el procedimiento habitual del teatro, sino el cuerpo de ideas de un director de teatro. Bueno, los cuatro directores, como mencionaba, Berencourt, Berencourt, Guillaví, que se pasa más que un paro, son directores que tienen mucha vinculación con las vanguardias, cada uno en su especie general y en su particularidad, y tienen bastantes puntos en común entre ellos. Después si quieren ponerse un embargo sobre todo. Pero la idea básica es esta, es como una fuente de diálogo, una concepción de dirección actual, o una concepción de dirección del siglo XX, o de la primera década del siglo XX, o de la primera década del siglo XX. Sí, viola, que fue el dirigido Medio, fue uno de los primeros, o sea, Medio, por un chapito, las dos primeras obras que se hicieron. Y bueno, es un trabajo muy interesante de investigación, de la investigación sobre todos estos materiales, y después es un trabajo de experimentación, y ya de creación, para que se va a generar un texto nuevo, bueno, ya pasó tanto. Bueno, para mí cuando... cuando Mercedes y Karolí, y me he creado, se dejaron con los Karolí y los Maríos, y me he creado con los Maríos, lo que me he creado con ellos fue, en cierto... también interesaba, en cierta posición didáctica, en el proyecto. Que implicaba, digamos, que implicó elaborar un sistema de pensamiento, de lo más que les ha ido. Y que me parecía que estaban como en un presente, donde quizás era más, más algo más infrecuente, de elaboración de sistemas de estudios. Entonces, como poder, digamos, hacer ejercicio, decirlo en otros, construir, digamos, un sistema de pensamiento, me parecía, súper vitalista, y tal. O sea, que algo de esa posición, para mí era solamente hacer un espectáculo, sino, bueno, la relación que tenía Medell Hall, con el momento presente, o sea, si... si Medell Hall podía ser útil o no, para romper el presente, para desplazar las fronteras del presente. A partir, digamos, de esa posición subjetiva, de relación con la posición creativa, fui extrayendo de bien con un par de cuestiones en las cuales yo podía, digamos, hacer este fin, digamos, este diálogo con su arte. Basicamente, digamos, para ver qué, digamos, qué reaccionancias de Medell Hall a la piel en el teatro proteño de hoy. O sea, cuáles serán esos tipileos, esas traducciones del teatro proteño de Medell Hall. en mi relectura, digamos, en el circuito de Medell, porque yo sabía que yo era muchísimo más chico, era, bueno, era extraer esas fuerzas del pasado que podían ser, digamos, podían asociarse con impotencias perciarias. ¿Cómo hay que crear alguna potencia? Ese día. Medell Hall partió inmediatamente a ver como una especie de diagrama, de diagrama de fuerzas en la cual él está ubicado, que es muy interesante, creo que los artistas acércicos que las sedes también eligieron, que son un jardín y el resto y el resto más, digamos, pertenecen a unas organizaciones ahí relacionadas, con lo cual hay una serie de problemas que son comunes. Primero, la idea que ustedes por ahí van a lograr y habrán trabajado en el libro del siglo de Badiou, es el libro nuevo. El siglo XX se inaugura con esa maquinación filosófica, política, psicoanalítica que se tiene en el siglo XIX que hay que ir más allá de los hombros y demás, que son en esa tríada mandita que son Nietzsche, Freud y Marx. Entonces, el Badiou sostiene en el siglo de ese libro que en el siglo XX está quedado así como forzado a ejecutar las maquinaciones de Marx, Nietzsche y Freud y en esas maquinaciones está la creación de un hombre nuevo. Esto, digamos, es una idea que va a impustarse en todo el siglo y que va a modernizar todo el siglo, digamos, la idea de los grandes movimientos de masa, el totalitarismo, la concentración, las vanguardias artísticas que son muy interesables en un Badiou sin este que es la creación de los nuevos. Ese era el hombre nuevo en la Mijalusia de México, estaba básicamente patentizada en la revolución bolchevique. que es un militante comunista, llegó a ser funcionario del EDI, en el primer periodo de la revolución cuando se fue subida. O sea, que está, digamos, la idea de cómo las masas entran a ser. de la revolución rusa. Y también la idea de la revolución permanente, digamos, porque la línea del EDI, lo que se va a plantear en la línea que se sigue después del italianismo es la idea de la revolución permanente. Entonces, ahí la revolución rusa, digamos, con fuerza que está operando, la idea del hombre nuevo que es una área patentizada en ese eje. Las vanguardias artísticas, las primeras vanguardias artísticas europeas del siglo XX, donde no sólo va a ser digamos un protagonista sino que un grupo partícipe de esas vanguardias sino que va a ser un usuario de esas vanguardias. Todo el tiempo va a traficar lo que se está pensando, lo que se está haciendo por ejemplo en el teatro futurista de la identidad y en el nuevo este tipo va a estar asociando su pensamiento a lo que está pasando en las vanguardias en los otros países que no son los otros. Se ha caído con lo que digamos es un campo digamos una fuerza en ese campo de fuerzas que son las cosas por la cual digamos Brecht Cantor y Charly van a estar también en la casa después está la cuestión del estalinismo del terror estalinista seguramente saben que es el primer digamos es la primera vez que el Estado el Estado decide matar encarcelar finalmente matar finalmente fusilar a un hombre de teatro una persona estética entre las acusaciones de espía básicamente están las acusaciones de formalista digamos esteticista etcétera o sea que básicamente también hay en sus cargos hay una imputación hay imputaciones estéticas o sea que el Estado mata a un artista por artista o sea que hay algo ahí digamos de la representación totalitaria con el problema del teatro que me parecía muy importante la relación del teatro y Estado o sea que esas tres fuerzas revolución bolchenique de valores artísticas y terror estalinista va a ser ese diagrama donde digamos de poder y de poder saber donde se va donde esté explicado el documento y lo que él va a intentar desplazar y va a producir digamos en esas tensiones de esos tres ejes va a producir una torsión que yo lo llamaría esa torsión usando un término de en mi cafechaliste es una teórica animada en el que dice sobre la performance lo llama el giro performático o sea Erika Fischer Viste identifica en las primeras formales artísticas y con el giro performativo de la práctica cítica digamos el primer momento en que el presente es acción en que el presente es tomado como acción digamos no la acción como que se dice sino el presente el presente de los cuerpos se presente del tiempo histórico tomado en función y en que la materialidad de los cuerpos tiene un valor digamos tiene un valor de uso entonces ese giro performático es importante digamos podríamos decir que es un primer forzador de ese giro performático junto con la obra que no lo que yo diría en el caso de los primeros profesionalistas que no tiene un performance que tiene los otros en esos desplazamientos que para mí produce el medical digamos tiene algo un poco esta idea de campo de fuerzas y que medical va a intentar forzar y desplazar para el campo del posible para mí fue muy importante porque todo el tiempo estaba la pregunta es ¿cuál es mi campo de fuerzas hoy? ¿en qué campo de fuerzas estoy implicado? ¿en qué fuerzas de poder estoy implicado? ¿cómo les voy a desplazar? y eso va a tener que va a tener decisiones a la hora de decir la cantidad de actores la inversión de tiempo de ensayos cuántas horas se ensaya qué se le pide a los actores qué capacidades se les fuerza a los actores o se les fuerza a los actores con qué tipo de discursos patriarcales dominantes voy a apoyar en diálogo digamos México tenía una especie de campo de campo enemigo de personaje enemigo que es el naturalismo de la época básicamente representado de esta hilástica que fue su majez que es muy 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 bien bien pues es que digamos pensar en ese diagrama de fuerza para mí es importante para saber qué tipo de marcaciones de abajo qué tipo de instrucciones como realizar en el guión con los actores después están esos desplazamientos que para mí producen de Europa que también digamos implicaron digamos también fabricar el blog que hice y después el trabajo en el campo de ensayo para mí esos desplazamientos en principio son como cuatro ejes que son la idea de una actuación nueva o sea que que México hace pregamos es uno de los que se pregunta en ese momento que el sistema de actuación de la Rusia y de su época no va más y que y que hay que crear un tipo de actuación y un tipo de actor hay que educar al actor en un tipo de actuación en la cual él pueda dirigir su propia materialidad en la cual por supuesto su cuerpo va a pasar a ser su materialidad va a pasar a ser el campo de trabajo y el campo de alimentación entonces esta idea de que el actor digamos se pueda dirigir es una idea una idea singular de menos o sea que pueda dirigir su materialidad y también la cuestión de que las la la idea de que lo que se pone ahí también es cierta experimentación autónoma o sea una indagación experimental autónoma que le propone Melo para los actores Melo lo va a trabajar con el sistema de estrellas de Rusia o sea no va a trabajar con los actores estrellas va a crear compañías donde va a trabajar con los famosos en ese momento para poder digamos ponernos en esta situación de experimentación o de integración de la vida otro desplazamiento lo que para mí produce Melo es la 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 de un espectador nuevo lo que está acá como resonando es la esa idea que me la acababa recién que es la idea de la fabricación del hombre nuevo que se impone al siglo XXI ese desplazamiento del espectador nuevo tiene que ver también con la idea de que así como había que crear una evolución nueva había que crear un tipo de receptividad nuevo o sea que la receptividad del sistema teatral de la manera de teatral del momento no era completamente inútil estaba completamente desfasado a esa actuación ensoñada de Melo esa actuación de Melo estaba creando entonces digamos lo que ahí implica digamos es una serie de y también porque el público a partir del tema de que las masas ingresan en la política ingresan al diagrama social como nunca antes a partir de la organización rusa el público digamos tiene otro digamos el público casi es un elemento século con lo cual hay que construir al espectador nuevo casi espectador nuevo o sea que el tipo de decisiones y el tipo de repertorios y de curadorías que va a ser para su literario artístico o para sus teatros que usted lo va a dirigir que usted lo va a hacer en San Petersburgo va a tener que relacionar cómo crear el espectador y bueno otro desplazamiento tiene que ver que está asociado con los anteriores tiene que ver con la con la digamos con la idea de nuevos teatros de nuevos edificios estatales o sea hay que básicamente lo que está operando acá en Melchol que es una idea de reconstrucción del teatro digamos hay que reconstruir el teatro en esta idea de la fabricación del hombre nuevo hay que reconfigurar el teatro y esta es una idea de Melchol de democratización del teatro digamos de redistribuir el teatro digamos en la línea lenista de ese mundo entonces lo que la primera operación una de las primeras operaciones de Melchol en relación a las arquitecturas va a ser un develamiento digamos de las convenciones de la maquinaria estatal o sea va a desmantelar las aves o sea va a estelonear va a va a empezar a exhibir toda la maquinaria estatal es uno de los primeros que empieza a exhibir la maquinaria estatal digamos como como sensualidad de ese la maquinaria teatral como una superficie para ser vista y para saber con los actores y con los o sea que ahí también lo digamos en la pregunta digamos de qué o la pregunta que está implicada en esta reconstrucción de nuevos edificios teatrales a la gente tuvo una serie de conferencias que abierta además era una figura pública importante abarraba conferencias donde había tres mil personas escuchadas era una figura pública como si dijéramos así que no las conferencias son conferencias donde habla por ejemplo de la política de la construcción de los teatros de la política de la función y el rol de los directores de la política de la función y el rol de los teatros son conferencias en el punto que lo terminaban secuestrando digamos que lo terminaban fusilando a los días de la conferencia primero la secuestra de su mujer y un año después que secuestra en la ley el fusil digamos la tortura y el fusil y la única es otra cosa o sea que hay digamos un tono intempestivo en un médico es muy importante que esto también sirvió a la hora de qué tipo de espectáculo vamos a construir digamos o sea no podía no ser intempestivo por más que esto hay muchas molestias en el ámbito de los que vivimos en el centro de la secuestra y en el centro de la secuestra y en el campo de los que vivimos en el teatro con el callejón o sea que este tono intempestivo digamos había que ver de alguna manera en un campo de campo y siendo tira la otra cosa de la secuestra de la secuestra de la secuestra de la secuestra o sea que esos 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 tres desplazamientos esos tres desplazamientos está funcionando toda esa idea de lo que el hombre no es un cuarto desplazamiento que para mí va ah antes quería decir esto que me parece que en la en este desplazamiento la recortemos en la fabricación de nuevos edificios teatrales o de replantear el uso que le damos a la maquinaria y el uso de los edificios teatrales está la pregunta ¿en qué teatro hacemos hoy? o sea es una pregunta política es una pregunta de fuerza del poder que se basa en México y que va a realizar también sus prácticas sus elecciones o sea ¿qué tipo de teatro estamos haciendo? con lo cual en principio había que desvelar la maquinaria digamos para de alguna manera desvelar la pregunta o el estado asambleario de qué actos estamos haciendo o sea que esta pregunta también va a estar todo el tiempo resonando y funcionando en el proceso que le digo en el mercado y un cuarto desplazamiento que para mí fue importante que produce Meierhoff es también la idea de una nueva puesta en escena o de una nueva idea de puesta en escena que muy digamos muy en relación con la capacidad de la producción de un presente colectivo digamos que está funcionando un poco en el mercado y de la reconstrucción del edificio estatal y la reconstrucción de la materialidad del actor y la redirección de la materialidad del actor está la idea de de alguna manera emancipar y redistribuir las otras las otras todas las superficies del edad vestuario luz maquillaje movimiento tráfico escenografía como arquitectura digamos imagen producción de imágenes y Meierhoff empieza a usar pantallas en sus obras de teatro pero no no porque el cine digamos no por un gesto un gesto digamos meramente esteticista de poner pantalla sino porque en realidad Meierhoff discutía con el cine él hablaba de una cineficación del teatro es decir si a mí me dan los medios técnicos que tiene el cine para hacer teatro el teatro le ganan al cine ¿no? más o menos este era un poco el enunciado o sea que si nosotros tuviéramos la capacidad técnica que tienen en la industria del cine nuestra imaginación técnica seguramente sería más potente que la del cine esta era un poco la tesis que estaba funcionando en el o sea nosotros no contamos ensayamos en sus buchitos de cuatro por cinco el vestuario nunca lo tenemos y vamos a hacer esa medicina o sea que realmente la capacidad de las condiciones técnicas técnico-materiales para México tenía que ver mucho con la imaginación y con desplegar potencias digamos potencias en los cuerpos y potencias en las ideas del teatro o sea que esta idea de cierta sensualidad en la superficie o sea de la posterescena pensar la posterescena como la realización de los sentidos o sea ahí está manejando un concepto que hoy que si bien Germán un crítico alemán de la época hablaba en esa época ya de realización de CECA lo que hoy podemos decir creación escénica los que no quieren decir hago una obra creada con una plataforma decimos hago creaciones escénicas bueno esa idea estaba de alguna manera abundando en Béthgol en esta idea de sensualizar la escena de producir superficies de contacto superficies de circulación de los materiales y de las ideas de los colores de las palabras de las imágenes en la en la escena o sea que es una idea digamos no representativa o sea no hay idea de representación y de texto sino de de cómo las materialidades se disponen y se intrincan y juegan esta para mí es una idea de Béthgol no estaba antes estaba con él había un director francés que se llamaba Louis Paul final del siglo XIX que era un simbolista desde el siglo XX que digamos intentó atrás de una teoría de Miami intentó avanzar en este sentido pero fue un negro que finalmente estoy muy difícil de decirlo ah que no ahora para hablar de el con todo lo que sí le voy a pues chau bueno ¿qué pasa? ¿que sí? ¿claro? 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 ¿claro?